Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó, Está escrito, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo, También está escrito, no tentarás al Señor, tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los, reinos del mundo y su gloria, y le dijo, Todo esto te daré, si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús, Vete, Satanás, porque está escrito, Al Señor, tu Dios, adorarás y a él sólo darás culto. Entonces lo dejó el diablo, y aquí que se acercaron los ángeles y los servían. No seré tentado por barras de pan, pero puedo haber llegado a creer que mi identidad se forma por lo que yo consumo y poseo. Pienso como estas cosas de las que disfruto me pueden apartar de mi camino al confundir lo que necesito con lo que deseo. Al saber de la bondad y los cuidados de Dios, puedo llegar a ser descuidado y flojo. Me coloco en la actitud que me permita comprender mejor la misericordia de Dios, y pienso en lo poco que aprecio lo mucho que Dios provee para mí. Al haber sido tan humano como yo, Jesús fue tentado con la atracción de la fama, del honor y del poder. Viviendo en plenitud y consciente de la presencia de Dios, Él vio las tentaciones y encontró la vida en la palabra de Dios. Pienso como yo, al resistir las tentaciones, traigo la palabra de Dios a la vida y dejó a sus ángeles que me cuiden. Jesús fue tentado por el demonio en la forma de colocar tres valores sobre el amor a Dios, el placer, pan representando el alimento, el dinero y otras comodidades, el poder, todos los reinos del mundo y la seguridad, presumiendo que Dios haría milagros por Jesús. ¿Cuáles son mis tentaciones, las indulgencias que me apartan de Dios? Muchos de nosotros caemos en una o dos de estas trampas a menudo. Junto a nuestro deseo por servir a Dios y por vivir como Jesús, se nos presentaron tentaciones como se le presentaron a Jesús. Fue tentado al abandono de su misión, a usar todo su poder en su provecho y a confiar solamente en sí mismo. Nuestras tentaciones pueden ser diferentes, pero la realidad es la misma. Encontraremos formas en las que atracciones diferentes al camino de Jesús nos pidieron toda nuestra atención y actividad. Conocemos a Jesús como uno que conoce la realidad de la tentación. La parte de nosotros que desea seguir fielmente a Jesús puede ser fortalecido en la oración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!